...lateral de gimnasia, lo que le queda recriminando Broom. Kranowinter, Rojas, viene para Bollé, está enchufado Bollé, va Lucas, sigue Bollé, le va a pegar, Bollé, Navarro al córner, tiro de esquina para River. Ingresó muy bien, no solamente en lo que se le conoce como sus cualidades, sino en el dribbling corto, en el manejo de la pelota. Muy bien Bollé. Tiene buen juego aéreo y lo quiere complicar a Barzotini. Se suma Maidana, River lo quiere ganar de arriba, el centro viene para Maidana. Un rebote, Mora. ¡Gol! ¡Gol! ¡River! ¡Mora, Mora, Mora! ¡Rodrigo Mora! Lo ganó lo guapo River, lo tenía para liquidar en el primer tiempo. Lo jugó mal en el segundo, pero lo ganó, lo ganó con jerarquía. ¿Con qué lo ganó? Vaya a saber uno con qué. Con algo de fortuna, Rodrigo Mora tomó una pelota en el área a propósito de balón detenido. River da vuelta a la historia en esta noche del bosque. River 3. Gimnasia 2 a los 43 del segundo tiempo, Rodrigo Mora, el autor del gol. Y es mucho más lo que surge que lo que se planifica, ¿no? Porque en qué libreto estaba esto. Una pelota bollando en un minuto caliente de partido con un pique y Mora que define. Bueno, había ganado mucho River allí. Vuelve a encontrar ahora un premio.